¡Familia! Un anticipo del cielo Nada, 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 nada No hay lugar como el hogar Nada, 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 nada No hay lugar como el hogar Señores, bienvenidos Qué placer poder en este último programa del año Poder compartir de nuevo con todos ustedes Definitivamente una alegría, una felicidad inmensa Que durante todo un año hayamos podido contar con todos ustedes Esperamos el año que viene a seguir contando con su audiencia Y creo que hoy tenemos motivos para realmente tirar la casa por la ventana Y disfrutar de este gran programa que hemos preparado Y para que el Santa Clara no se canse Que su botellón Se libera, no se remate en el planita Yo creía que era Santa Clara No, que no vaya, que el canto vaya Para que esta Navidad Debo agradecerle a nadie por nada ¡Ajá! Sí, porque no me voy a... No, no lo voy a presentar Pero nada, no importa El año puede ser malo Y el otro, quién sabe, mejor... Mira, que quiero recordar aquí Discretamente, tú sabes A varias gente Porque el año pasado Hicieron una serie de peticiones Y no la han cumplido algunos Entonces, recordándosela nada más Usted recuerda, señor, que usted dijo Al final del año pasado De este año, usted dijo al final del año pasado Que este año que está cumpliendo hoy ¿Verdad? Usted se iba a poner al día con la pensión Usted va a tener a esos muchachos Que después tengo para decirle Que usted tiene cita el 3 de enero ¿Sabes? ¿Usted se va a hacer más años? Sí Usted recuerda que usted prometió Que usted iba a adelgazar Pero que en febrero Usted abandonó la misión Así no Así no se puede No sé si me recuerda Que usted dijo Sobre todo en el colmado La dueña Que ibas A saldar las deudas Pero en San Valentín Usted planteó la tele de crédito Así que ¿Cómo? Sí Sí, me daba algo No, no podemos Usted recuerda Que usted prometió Que usted iba a ir más A visitar a los bien Esa la cumplió Hay que ser honesta Usted está yendo A visitar a los viejos Lo que se le ha olvidado Es que tiene que ir a llevar Los abogados Que cada vez que usted va Se pierde algo Ya, ya Bueno, eso me va a notar Por la tocha Usted recuerda Que usted habló De que iba a comer sano Ay, ya Sí, pero es que Las empanadas No prosperan Así no se puede Usted es el mejor balance Sí No hay nada Que se ponga Su sombrero No sé si Hay muchachos Llamados Jorge Ajá Sí 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 ¿Usted recuerda que usted dijo, que usted prometió, ahora está rogando porque usted quiere volverse a pegar? ¡Ay, genial! ¿Usted quiere volverse a pegar? Pero, pero, hermano, señor Altita, fue usted el que dijo que pude con su boleta, quítese para allá, que foto de qué. Entonces, el pobre joven padre que usted tira a ti, no le hacen caso. Y amigos, amigos que me escuchan a través de este programa Domingo Familiar, usted el año pasado dijo, este será el año mío, voy a viajar. Usted dijo, usted lo dijo así, textualmente, voy a viajar. Pero saque el pasaporte, ¿en qué será? ¿Cómo va a viajar si ni el pasaporte tiene? Ya lo están haciendo señalante de usted, dicen, políticamente, díganmelo lo que le dijo el hombre. ¿Es que sí? ¿Qué pasa? ¿Qué ríe? Continuamos en Domingo Familiar. ¡Feliz! ¿Quieres saber de lo que eres capaz? Atrévete a hacerlo. Ha pasado el tiempo, desde que empezamos. Aquellos que nos esforzamos más, aquí estamos. Reunidos en esta celebración, habiendo llegado a un nuevo escalón, no fue fácil arribar a este momento, valió el intento. Hicimos todo lo que había que hacer, para situarnos en este nivel, pon la mirada fija en una meta, y aquí está el fruto de la cosechía. Se puede, se puede, se puede, quien dijo que no, a menos que ignores que existe el reloj. Se puede, se puede, se puede, se puede llegar, y este es el momento, para comenzar. Tantas veces nos caímos, y tantas nos levantamos, y siempre hubo alguien dispuesto, para extendernos la mano. Cuando te aferras a un sueño, cuando quieres progresar, te van creciendo las alas, para que puedas volar. Se puede, se puede, se puede, se puede, quien dijo que no, a menos que ignores que existe el reloj. Se puede, se puede, se puede, se puede llegar, y este es el momento, para comenzar. ¡Santísimo! ¡Santísimo! Aprovecha el tiempo. Se puede, se puede, la vida está pasando en este momento Se puede, se puede, se puede, se puede llegar Se puede, se puede, atrévete a intentarlo sin temor a fracasar Se puede, se puede, hazlo por tu familia, por tu país Se puede, se puede, que todos esperamos lo mejor de ti Se puede, se puede, pa' arriba, pa' arriba, pa'lante, pa'lante Se puede, se puede, que a ti lo que te espera es demasiado grande Se puede Sí, se puede Sí, se puede Sí, se puede Se puede Sí, se puede Sí, se puede